Hola, soy Kala y estás viendo Arcades Books. Hola de nuevo mi gente, linda, hermosa y bella lectora y no lectora de YouTube. Espero que estén teniendo un excelente día o tarde o noche, desde donde quiera que me estén viendo. Y como habrán podido anotar por el título del video, el día de hoy vamos a seguir con nuestra lectura crítica de la tinta de Dallas Review. Continuamos con esta serie a pedido de ustedes. Les agradezco mucho por sus lindos comentarios, he leído cada uno de ellos. Ya varios de ustedes me han dado muchas ideas para hacer videos en el futuro, así que ya tengo bastante trabajo que hacer en los meses que vienen con esas ideas tan buenas que ustedes me han dado. Ya sea de reseñas, sea de reacciones de libros o sea de otras temáticas que ya me han propuesto por ahí para que las trate aquí en el canal. Así que si eres nuevo por aquí te invito cordialmente a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video a este canal. De igual forma los invito a todos ustedes a decirme desde dónde me están viendo, de qué quieren que traten mis siguientes videos y lo que ustedes quieran comentar acerca de esta lectura que vamos a hacer, que déjenme decirles, va a estar sorprendente. Ya descubriremos si para bien o para mal. Continuamos con el segundo capítulo, el cual se titula Sveia. El nombre tiene personalidad, vamos a ver si el personaje también la tiene. Bueno, ¿nos está generalizando una situación? Vamos a ver si tiene sentido generalizarla, ¿no? ¿Por qué nos pondremos todos la misma? Sabemos que podemos cambiar la melodía de nuestro teléfono, pero por algún motivo siempre dejamos el mismo sonido. Hasta que lo odiamos. Hasta que terminamos relacionándolo con algo horrible y cada vez que oímos apenas las dos primeras notas de esa diabólica musiquilla, nuestra piel se eriza y las pupilas se dilatan de lo rápido que empieza a latir el corazón por culpa del estrés que provoca la de hecho esa melodía. Dolorosa y fastidiosísima ausencia de comas. ¿Es que tenemos miedo a poner una canción que nos guste para no relacionarla con algo tan horrible? Puede ser, pero como nadie se atreve a cambiar, tal vez nunca lo sabremos. Sí, es una manera como que distendida de introducirnos, de conocer el personaje, de conocer la manera en la que piensa, pero me parece súper fuera de lugar eso de que todos nos ponemos la misma alarma, nadie en el mundo la cambia y nadie pone su canción favorita de alarma. No me siento para nada incluida y de hecho conozco otros casos que tampoco se sentirán incluidos. Díganme ustedes si soy la única persona que alguna vez ha puesto su canción favorita de alarma y la termina odiando por la misma razón. Cuando un buen escritor quiere generar empatía en el lector con una situación con la que probablemente éste se va a sentir identificado, pues se preocupa por hacer algo un poquitín acertado, ¿verdad? ¡Sbella! Unos fuertes manotazos en la pared cubierta de yeso hacían que la estructura de la casa temblara. Los gritos de la mujer parecían emitir una vibración de ultrasonidos capaz de hacer que los tímpanos estallaran de un momento a otro. Espera, espera, espera. ¿Dijiste ultrasonidos? Por si tampoco lo sabían, el ultrasonido son unas mecánicas cuya frecuencia está por encima de la capacidad de audición del oído humano. Eso quiere decir que para que esta mujer lograra emitir ese tipo de sonidos debía ser literalmente un murciélago o cualquiera de las imágenes que les pondré en pantalla para que nos ilustremos un poco. Se produjo un breve silencio y de pronto otra vez. ¡Sbella! Los golpes volvieron a sonar todavía más fuerte en la casa. Parece querer derrumbar su propio hogar con las manos desnudas. Sbella se retorcía entre las sábanas. Había despertado después de otra noche de pesadillas. No podía más ya. Casi no era capaz de recordar cuándo fue la última vez que había tenido un sueño lúcido. O un sueño normal. Por lo menos uno en el que no la persiguieran cientos de miles de monstruos a lo largo de laberintos cuyas paredes se contraían y le dejaban a su suerte para morir de una forma sanguilaria. Discúlpenme si me ahogo en medio del video. Es que la ausencia de comas, leer sin comas, es como que no vas a poder hacer ninguna pausa para tomar oxígeno. Sí, literal. Soñaba cosas así de grotescas. Aunque a veces el monstruo que la despertaba era peor que las abominaciones de sus pesadillas. Sí, estoy hablando de su madre. Es como si él en su cabeza imaginara que los vectores están como que... Para morir de una forma sanguinaria. ¿En serio? Sí, literal. Aunque a veces el monstruo que la despertaba era peor que las abominaciones de sus pesadillas. ¿En serio? Sí, estoy hablando de su madre. No había conocido a esa localidad en toda su historia a una mujer más histriónica y egoísta desde que se construyera el primer pozo al fundarla dos siglos atrás. Al siguiente lo he titulado cariñosamente... Buenas noches con sábanas poliquelta. Svei estaba cubierta con las sábanas hasta la cabeza. Solía dormir dejando que solo la nariz asomara a través de las sábanas, como si eso la protegiera de forma mágica gracias a la suave y mullidita funda nórdica. Ella sentía que podía existir algún tipo de seguridad debajo de aquellas sábanas, como si fueran una especie de manto de hierro protector a prueba de balas. Si entra un asesino en casa y te ve así, está claro que jamás se le ocurriría levantar las sábanas. En absoluto, yo como estrategia le daría un 100 sobre 10 por no hablar de lo práctico que resulta taparse así en las noches de verano. Eso era lo mejor. Ya podía estar a un grado de que su piel comenzara a derretirse como si se tratase de lava, que no iba a permitir que su cuerpo quedara expuesto ante las amenazantes oscuridades del entorno. El hecho de que la mayoría de gente, y sobre todo personas jóvenes, sintamos la ilusión de estar protegidos con el solo hecho de estar cubiertos bajo una sábana, es algo que sí podías haber generalizado para generar empatía en el lector. Levantó una mano con una pereza extrema y deslizó la manta hacia abajo, entrecerrando los ojos, cegada por la luz del sol que entraba en su habitación. De nuevo su madre volvía a golpear las paredes y a gritar su nombre. Para Sveya no hacía falta un sonido de alarma en el móvil. El sonido diabólico provenía de las mismísimas fauces de su madre. Miró la hora y se dio cuenta de que no era tan tarde, aún podía haber dormido dos minutos más, fue lo primero que pensó. Dos minutos un lunes por la mañana. ¡Son la vida! Aunque no representasen nada, es la diferencia entre haber dormido bien y haber dormido mal, por algún motivo que ninguno de nosotros alcanza a comprender. Sí es bastante molesto que el narrador meta la cucharada para hacer un comentario personal, es decir, desde su perspectiva, que nos aleja de la narración que hasta ahora está demasiado ligada a la vida de Sveya. No cabe introducirte como parte de una historia en la que no estás presente. Quiero decir, si Sveya estuviera contando esto desde su perspectiva, tiene derecho a hacer los comentarios que quiera, porque sí, van a influir mucho en la historia que estamos leyendo. Y no vamos a sentir como que hay una voz externa que está metiendo comentarios como si fueran súper trascendentes. Por cierto, ¿se han percatado hasta ahora de algún leve atisbo de Harry Potter? Sin embargo, Harry Potter estaba todavía allí, durmiendo en aquel momento, aunque no por mucho tiempo. Su tía Petunia se había despertado y su voz chillona era el primer ruido del día. ¡Arriba! ¡A levantarse! ¡Ahora! Harry se despertó con un sobresalto. Su tía llamó otra vez a la puerta. ¡Arriba! Chilló de nuevo. Harry halló sus pasos en dirección a la cocina y después el roce de la sartén contra el fogón. El niño se dio la vuelta y trató de recordar el sueño que había tenido. Había sido bonito. Había una moto que volaba. Tenía la curiosa sensación de que había soñado lo mismo anteriormente. Su tía volvió a la puerta. ¿Ya estás levantado? Quiso saber. Casi, respondió Harry. Se vistió rápido con el uniforme del colegio. Se había olvidado de dejar los libros preparados, así que sacó todos los que tenía y cogió solo los necesarios para las clases del día. Más de una vez había llevado todos a clase y eso era un auténtico suicidio para su espalda. ¿En serio? ¿Suicidio? Dime cómo mi espalda puede llegar a suicidarse de... No, no tiene sentido. Martirio. Creo que quiso decir martirio para su espalda. Bajó corriendo a las escaleras y se encontró a su madre y a su padre comiendo tan tranquilos en el salón. No parecía que hubiera ninguna prisa ni que tuvieran que salir antes. Estaban tan tranquilos. Silenciosos. Comiendo el desayuno con parsimonía. Speya dejó su mochila apoyada en la escalera. Se acercó lentamente a la mesa, colocando un pie justo delante del otro a cada paso. Llevaba una ceja levantada y sus labios mostraban confusión. Ninguno de los dos la miró hasta que se sentó. Entonces los dos clavaron sus ojos en ella. Voy a intentar imitar lo que está sucediendo. Yo sé que ustedes también han imitado alguna expresión de algún personaje cuando leen. No me juzguen. Llevaba una ceja levantada y sus labios mostraban confusión. Otra cosa es que en este párrafo en concreto hay puntos seguidos a cada nada. Y que tuvieron que salir. Punto. Estaban tan tranquilos. Punto. Silenciosos. Punto. Comiendo el desayuno con parsimonía. Punto. Parece que Dalas es repelente a las comas porque cuando debe usarlas o no las usa o las reemplaza con un punto como si eso fuese posible. Y es aquí cuando notamos el pequeño problema de personalidad múltiple de Zbella. Porque camina súper sigilosamente tratando de evitar hacer ruido para que sus papás no notaran su presencia. Aunque sabe que en últimas la van a notar porque se tiene que sentar en el comedor con ellos. Pero bueno, en fin. Y ella se siente súper confundida porque no la vieron antes cuando ella estaba caminando en puntas de pies justo para que ellos no la vieran. Ambos eran personas bastante envejecidas. No tanto por la edad como por sus formas de vida. Esto no solo se notaba en la piel, sino en su actitud, en su forma de ser. El padre ya había alcanzado los 62 años, mientras que su madre había cumplido los 52. Le parecerá bonito. La madre soltó los cubiertos sobre el plato, causando un gran estruendo a propósito y dando un susto a Zbella, que saltó de forma refleja. Bastante nerviosa Zbella. Bastante nerviosa. Zbella siguió sentada, con los ojos fijos en el plato porque no se atrevía a levantar la mirada. No quería empezar otra discusión. Zbella permaneció con la cara impasible. No sumisa, pero sin mirar a ninguno de los dos a los ojos. Mirar a los ojos a tus padres cuando están demasiado enojados es algo que puede tornarse retador. Así que prefiere ser sumisa y dejarse llevar por el nerviosismo del momento. Así que lo más prudente que pudo haber hecho ella es ser sumisa y quedarse con los ojos mirando fijamente al plato. Pero no, pero Dalas dice que no, que sí está actuando como una sumisa, pero que no está haciéndolo de forma sumisa. No tiene sentido. ¿Te voy a tener que estar llamando siempre 20 veces hasta que te dignes a bajar? Zbella siguió sin responder. Levantó la mano poco a poco y se dispuso a beber su vaso de zumo. A medida que alzaba el vaso para que el líquido se deslizara por su garganta, no sé por qué el autor se esfuerza tanto en dar detalles insignificantes a cada momento, o sea, a medida que alzaba el vaso para que el líquido se deslizara por su garganta, ya entendimos que el líquido va a deslizarse por su garganta, o sea, ¿de qué otra forma puede beber por la nariz? Sus ojos también iban subiendo hasta que su mirada se encontró de manera inevitable con la de su padre, sentada delante de ella. Es evidente que el escritor quiere hacer énfasis en la pésima relación que tenía la protagonista, pues la protagonista hasta ahora, con sus padres, pero esta situación en particular es terriblemente forzada. Esta tarde toca ir a la consulta, dijo el padre con un tono bastante agresivo, mirándola como si mantuviera una guerra constante contra la hija. Zbella terminó de beberse a su zumo y dejó el vaso con calma sobre la mesa. ¿Has tenido más visiones de estos días? A pesar de que la joven no parecía querer hablar, el padre volvió a insistir en el tema. Ella suspiró, estaba a punto de poner algo de mantequilla en la tostada. No papá, estoy bien. Comenzó a pasar la mantequilla con el cuchillo sobre el pan, mirándolo con fijeza, como si estuviera hablando con la tostada en vez de con su padre. El escritor piensa, y quiero que se sepa que ella está yendo a terapias psiquiátricas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Oh, por supuesto. Justo en ese desayuno, cuando hay un ambiente de tensión extremadamente forzado en la escena, va metiéndonos la información. Esta tarde te toca consulta. ¿Has tenido visiones? En ese instante la madre lanzó su garra y apretó con fuerza la muñeca de su hija. Zbella se asustó y rompió el pan por la mitad, que quedó hecho un desastre. ¡Mentirosa! La madre puso énfasis en cada una de las letras. Cuando llegó a la S, parecía una serpiente venenosa a punto de atacar. ¿Qué? ¡Mentirosa! Al parecer sí, la madre era literalmente un monstruo. Era una víbora. Un basilisco, para ser más exactos, y hablaba a Parcel. Creo que se refería a la madre puso énfasis en cada una de las sílabas. Estás todo el tiempo viendo esas cosas y tratando de alcanzarlas. Dios, esto es demasiado forzado. No tiene sentido que los padres estén tan, pero tan alterados. No está bien justificado. Hay padres muy severos, es verdad, pero esto es tremendamente exagerado. Zbella dejó caer el pan en el plato y, por esa ley básica y no escrita de la física, cayó por el lado de la mantequilla. Miró a su madre y empezó a alzar el tono de voz. Dios, si pudiera tachar con una X enorme este párrafo, en particular lo haría. ¡Has vuelto a leer mi diario! Empezó a mover el brazo para que su madre le soltase la muñeca. Pero solo logró que la apretase más fuerte. Intentó deshacerse del agarre de la madre, ¿no? A mover el brazo para que... etc. Si tú nos cuentas de las cosas, no tendría por qué leer tu diario. Si no os cuento nada es precisamente porque me hacéis cosas así. Y el padre se metió en medio de la discusión. Zbella, eres una niña de... Zbella, eres una niña de 16 años y te piensas que sabes muchas cosas sobre el mundo, pero no tienes ni idea de nada. Te piensas. Sí, es algo que se dice en España, pero no queda bien. Piensas. ¿Y piensas qué? No, y te piensas. Te piensas está mal gramaticalmente. Aparte. Pero no tienes ni idea de nada. Pero no tienes idea de nada. No, no lo tenéis. Y esto ya lo hablamos con el psiquiatra. No tenéis ningún derecho a leer mi diario o a saber qué hablamos en la consulta. Zbella siguió forcejeando con su madre hasta que logró que la soltase. Se llevó a cambio un fuerte arañazo, a la cual respondió con una queja de dolor. Se agarró la muñeca con la otra mano para aliviar el sufrimiento. ¿Para aliviar el sufrimiento? No. Se agarró la muñeca con la otra mano como si eso sirviese de alivio. Estás loca. Su madre se atrevía a insultar así a su hija después de haberle hecho daño con sus arañazos. Ya otra vez comienza a tornarse molesto el hecho de que no se mencione los nombres de los padres. Para no tener que llamar el padre y la madre. Así vamos construyendo un personaje un poco más sólido y creíble. Por lo menos esta vez no se había dedicado a compararla con su hermano mayor, con el que se llevaba 16 años y era el hijo predilecto de la familia. Solo por eso ya era un logro. Bella miró a su madre en los ojos. Estaba harta de ella. Tenía problemas, sí, eso era un hecho. Llevaba ya bastantes años con visiones de cosas que no existían en el mundo real. Puedes tener todas las ganas de plasmar algo que provenga de tu imaginación en un libro, pero de muy poco servirá si no te esfuerzas así sea esto en hacerlo estético, literariamente hablando. Pero la actitud de sus padres no ayudaba. Ni eran comprensivos con ella, ni tampoco despreocupados. No eran comprensivos con ella, ni tampoco despreocupados. Sin saber muy bien si lo hacían por maldad o por ignorancia, desde el momento en el que empezaron aquellas alucinaciones no habían parado. Sí, nos está hablando de que esta chica aparentemente estaba mal psiquiátricamente, porque tenía unas visiones. Es tan genérico y tan cliché hasta ahora, mucho mejor hubiese sido introducirnos a la historia con una escena en la que ella tuviera esas visiones, así nos damos cuenta de qué forma las tiene, de las peculiaridades de su personalidad, etc. Porque aquí es lo único que nos podemos dar cuenta es de una horrible relación entre Sveya y sus padres. Siguió mirando a su madre sin decir nada, impasible y sin abrir la boca para nada, en silencio. Su madre tampoco dijo nada y arrancó tan pronto como Sveya bajó del coche. Solo entonces la pequeña pudo respirar tranquila. La pequeña... Sveya tiene 16 años, ni que tuviera 8 años, y ni así. Suena súper infantil. Solo entonces la pequeña pudo respirar tranquila y dio un suspiro y relajó sus hombros. Sveya bajó del coche. Dejó que sus manos cayeran a los lados del cuerpo y agachó un poco la cabeza debido al cansancio. Bueno, mi gente hermosa, hasta aquí lo dejaremos por hoy. Si hubo cosas que yo no comenté, díganme ustedes qué opinan de esto, qué les ha parecido, creen que mejoró, creen que se está haciendo un poco más evidente la falta de práctica de este chico a la hora de escribir. No sé, chicos, lo que piensen, por favor déjenmelo en los comentarios y yo estaré muy pendiente de ellos. Espero que les haya gustado mucho este video, que les haya ayudado en algo. Si fue así, pues no pude en regalarme esos manitos arriba. Muchos besos y abrazos para todos ustedes y nos vemos como siempre en la próxima sesión de Arcade Books. Adiós.